El turismo local, mexicano, internacional, a que pasen a saborear aquí en el mercado gastronómico todo lo que se expende. Se expenden memelas, comida típica, memelas, empanadas, también hay barbacoa, en todos los puestos se encontrará diferentes cosas, así que invitamos a todos el turismo con los brazos abiertos para que vengan a saborear todo lo que se expende acá y acá en el mercado gastronómico de Sanchila. Los invitamos acá en el local 17, empanadas y memelitas Maricruz, para que pasen a degustar de nuestra variedad de empanadas. Tenemos de amarillo, de verde, de flor, champiñones, chicharrón prensado, nopal con tazajos, cecina enchilada. Nos encontramos aquí los 365 días del año. Al igual les ofrecemos nuestras bebidas, atoles, chocolate, tenemos la espuma, el chocolate atoles. Recuerden, amigos, local 17, Mercado Gastronómico Sanchila, Oaxaca. El público que nos alcanza a escuchar, empanadas y memelitas Irlanda, invitamos acá al mercado gastronómico, acá en Sanchila, a que nos visite, en especial acá en empanadas Irlanda, a degustar de una rica costilla asada o una clayuda con su costilla, con tazajo. Con esta cumbia del sol, con esta cumbia cumbia del sol. Y buenas tardes, estamos acá instalados en el mercado gastronómico de la Villa de Sanchila. Acá, como ven, tenemos todos los productos, toda la comida gastronómica del Estado de Oaxaca. Como saben, el Estado de Oaxaca es el más rico en gastronomía a nivel nacional. Estamos ubicados a escasos 20 minutos de la ciudad capital del Estado de Oaxaca. Estamos en la Villa de Sanchila. Para servirle acá, tenemos comida como coloradito, estofado, carnes asadas, telayudas. Tenemos toda clase de comida. Tenemos almuerzos, desde enchiladas, entomatadas. Nada más para recargarles que visiten la Villa de Sanchila, como acaba de mencionar aquí el señor, que tenemos ricas comidas. Toda la gastronomía de Sanchila es auténtica. La señora María de Jesús Macés, le da la más cordial bienvenida a todos los visitantes nacionales, extranjeros, y locales de nuestra Villa de Sanchila, para que vengan a degustar de nuestra deliciosa comida oaxaqueña. Toda nuestra gastronomía, ustedes ya nos conocen. Tenemos nuestras ricas enchiladas, entomatadas, enfrijoladas. Nuestro chocolate atole, chocolate de leche, de agua. El delicioso champurrado. Nuestros ricos higaditos, el caldo de pancita. También en nuestros guisados tenemos el chichilo de res, el estofado de pollo, el coloradito, el mole negro. Las guías con tazajo. Tenemos el caldo de res, el caldo de pancita. Y tenemos también nuestros ricos chiles rellenos. Vengan a degustar aquí nuestros ricos guisados. Los esperamos con los brazos abiertos. Interrachional China Sonillera Goza, goza, goza. Báilalo, báilalo. Los invitamos a ustedes a que pasen a barbacoa Lichita Que queda ubicado en el mercado gastronómico de la Villa de Sachila Los invitamos a comer barbacoa blanca de chivo, de borrego Un rico consomé, unos taquitos Los invitamos también a que pasen aquí a visitarnos Nos encontramos aquí en el mercado gastronómico Los esperamos con los brazos abiertos Nosotros vendemos las carnitas estilo Michoacán Pasen para atendernos bien Nosotros nos encontramos aquí a partir de las 8 de la mañana a las 6 de la tarde Bienvenidos a todo el turismo, los esperamos con los brazos abiertos ¡Suscríbete al canal!